¿Qué tal amigos y amigas? Les habla Alberto Betancourt. Bienvenidos a su canal El Velero de Papel. Hoy vamos a tener un especial extraordinario. ¿Cómo crear personajes? ¿Cómo crear personajes de la nada? Sin tanto tecnicismo, personajes literarios, indudablemente me refiero yo. Pero sin tanto ese tecnicismo, esos cursos enormes, esos libros, que si el personaje dinámico, estático, bueno, una cantidad de cosas. ¿Cómo lograr tú crear personajes fácilmente de una forma creativa y natural? Es muy sencillo. La forma más natural de crear personajes para tus cuentos, para tus novelas, es lo que estás viendo. Sencillamente es salir a la calle y ahí están los personajes. Los personajes los vas a conseguir de todos tipos, vas a conseguir personajes de todas las clases sociales, de toda la esfera. Y es la mejor forma de crear los personajes. Los ves, los observas, personas que se han relacionado contigo, que forman parte de tu círculo, bien sea de una forma amena, amigos, familiares, conocidos, o incluso gente que tenga enemistad contigo, o que no te caiga sencillamente, bueno, a mí no me cae por lo menos X persona, pues bueno, le inmortalizo en una obra. Le pongo al antagónico o a un personaje secundario, todas estas características de esta persona. Lo mismo hago con la protagonista de un cuento, de una novela. Muchas veces, muchísimas veces para ser exacto, ha salido indudablemente de la vida cotidiana. Ese personaje que a la gente se enamora. La musa de una novela. ¿De dónde sale la musa de una novela? Los personajes, por lo general, siempre han salido de la vida cotidiana. Por lo menos, Charles Dickens aprovechó aquella pobreza enorme en la que se crió en Londres. Londres, como sabemos, estaba dividido en dos partes. La parte victoriana, esa parte de los ricos, que era todo un lujo de la revolución industrial. Ese Londres impresionante, que a todos maravillaba. Pero estaba el otro Londres. El Londres ese de la miseria, de la pobreza, de la prostitución infantil, de los abusos infantiles laborales, que decían trabajar a los niños, incluso menores de 10 años, y pasaban por aquellas penurias. Bueno, Charles Dickens le tocó trabajar a los 10 años, porque su padre cayó preso por deudas. En aquel entonces, pues, la gente la metía en presa por deudas. Y las cárceles eran privadas. Entonces, el que caía preso por deudas, era como caer en algo donde no podía salir, porque no solamente debía dinero, sino también le debía a los carceleros la comida, el hospedaje. Y eran unas cárceles infrahumanas. Bueno, Charles Dickens estuvo incluso en una de esas cárceles. Y de ahí sacó al personaje Fajín, el judío Fajín, que lo utilizó en la novela de Oliver Twix. Bueno, y así los personajes de Charles Dickens salen todos de la vida cotidiana. David Copperfield es el alter ego de él. Es una novela prácticamente bibliográfica. Y todos los personajes de Dickens salen así, de la realidad. Uriat Hex era un corrupto. El señor Micah Ware representa al padre de Dickens. Era un hombre que se la pasaba endeudándose y era encarcelado. Oliver Twix, un niño ratero de buen corazón que vivía en extrema pobreza por ser huérfano. Y le tocó caer en una banda de forajidos que dirigía el propio judío Fajín, que era el líder del grupo, que castigaba a los niños, los golpeaba. Ebenícer Scruz, un personaje avaro, codicioso, que solo le importaba el dinero, al punto de considerar que la pobreza y el hambre servían para reducir el exceso de población. Eso fue tomado de un personaje inglés llamado Thomas Matthews, que pregonaba estas doctrinas. Bueno, y así los personajes de Dickens hay de todo tipo. El enano Quill, un personaje repulsivo que persigue a la joven Inel y a su abuela. En la pequeña Dory se describe cómo toda la familia de Wilson Dory vive en la cárcel. Sus tres hijos se crecen allí y viven allá. Allí vemos en todo este marco de Londres, en toda esta miseria de Londres, calles llenas de agua, húmeda, oscuras, que simplemente al cruzar una calle se conseguían con aquel esplendor del Londres, de la Revolución Industrial. Pero ese Londres, la Revolución Industrial, no tenía otra cosa sino una máscara, porque sencillamente era una riqueza por un lado y una extrema pobreza por el otro lado, que Charles Dickens la supo explotar al máximo. Con Nancy, la prostituta de Oliver Twist, el maltrato infantil de los huérfanos. La prostitución que le tocaba hacer a las más jóvenes y a las mujeres en general, en aquellas condiciones infrahumanas que se mantenían, por no tener ni techo ni comida. Y les tocaba vivir en las calles miserables y húmedas, expuestos a todo tipo de peligros, ladrones, asesinos, ante el desprecio e indiferencia de la sociedad victoriana, que le daba lo mismo que la gente se muriera de hambre o sencillamente si era explotada o no. Critica las leyes abusivas que existían en la Inglaterra de entonces, la corrupción, la burocracia. Bueno, todo esto lo hizo Charles Dickens de Personajes Reales, pero no solamente Charles Dickens. Mark Twain, con todo este... John Sawyer, de las aventuras de Jocko Berry Finn. Bueno, también él coge los personajes de la vida real. Dottoyevsky, cuando hace Crimen y Castigo, Rodia Rackolnikov es sacado de un personaje también de la vida real que conoce en la cárcel, que le tocó ir por deudas también. Es que antes, en el siglo XIX, la gente iba presa por deuda. Y ya sabemos que Dottoyevsky era un escritor que era muy aficionado a las apuestas, botaba mucho dinero en el juego, le gustaba mucho jugar y perdía muchísimo. Y eso eran deudas que acarreaba. Bueno, en definitiva, cómo conseguir personajes sacados de la vida real es muy fácil. Por lo menos, usted que le gusta la política, pero bueno, vive en un país donde no se puede ni hablar, pues la mejor forma de desahogarse es, agarra el presidente, el modelo de presidente que se le puede parecer a Nicolás Maduro, que viene en su país, que es supuestamente un país del primer mundo, pues bueno, usted coge a ese personaje que se parece a Nicolás Maduro en todas sus actuaciones y lo lleva a una novela, lo caracteriza sin ponerle el nombre, claro está, simplemente la novela es ficción. Lo mismo si no le gusta un ministro, una ministra, un vicepresidente que tiene más poderes que cualquiera, pues sencillamente usted lo puede plasmar en una novela inmortal. Que si usted no le gusta a su vecina, porque la vecina es muy cotillera, muy chismosa, como se dice popularmente, pues bueno, también usted la lleva, saca el personaje de esa vecina, sin decir obviamente el nombre, puede cambiar las características, todos los rasgos que tenga, pero sencillamente se inspira en eso. La protagonista, aquella, la protagonista que todos soñamos, aquella mujer que es la heroína de las novelas, ¿de dónde salen esas heroínas? Pues sencillamente de la vida real. Por lo general es un amor que tuvo el escritor o un amor no correspondido. Hay muchísimas mujeres que son bellísimas, bellísimas y nosotros nos enamoramos de ellas y bueno, y aquello es una adoración y un enamoramiento único, pero bueno, ¿quién lo manda a usted enamorarse de una mujer tan bella? Pues sencillamente tiene las consecuencias, no le paró, pero bueno, inmortalice ese amor en vez de estar por ahí despechado, llorando, por el amor no correspondido, pues inmortalícela en una novela y hace una novela inmortal. Y así con todos los personajes, el protagonista, el antagonista, el antagonista por lo general, ¿quién es? Un personaje que el escritor no quiere, un personaje de estos que son repulsivos, son personajes negativos, puede ser conocido por el escritor, puede ser no conocido por el escritor, una figura pública, pero usted la plasma como el antagonista. Y bueno, y así los personajes secundarios, bueno, y así enriquece toda su novela de una forma sencilla, sin matarse tanto la cabeza, sin hacer tanto análisis y tantos tecnicismos literarios y tantas recomendaciones, sencillamente lo plasma de la vida real y lo lleva y lo inmortaliza en un cuento o en una novela. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este video. No olviden como de costumbre darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para que sigan disfrutando de estos videos, les lleguen las notificaciones y ayuden al crecimiento de este canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!